Te muestro todo lo que me compré en la última feria de editores y por qué creo que es un gran momento para ir a ferias. Acá se lee. Acuérdate, le das lo que sí. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo este video que lo iba a hacer en vivo, pero dije, ¿para qué? Interactuar con gente, ya lo hice el viernes en la feria de editores. Y hoy lo que te quería mostrar es un poco qué me compré, por qué elegí lo que elegí y más que nada por qué creo que es un gran momento para ir a ferias de libros. Bien, la feria de editores está en este momento terminando, así que ya, si no fuiste, sorry, perdiste. Pero lo que te quería contar es que hay siempre un gran momento para ir a las ferias. Fíjate, en la ciudad donde estés se hacen eventos donde hay feria de libros y este es un lugar para que ocurran tres cosas. Uno, conocer novedades. Todo lo que se haya publicado recientemente y localmente es un gran momento para que te enteres. Así que ahí vas a poder leer dos a contemporáneo, gente que está viva y que, no sé, puedes tener una idea de hacia dónde va o dónde está siendo las letras, las historias y lo que se está contando ahora. Y por último, y no menor, que es lo que me pasó a mí el viernes, en una feria, tres. Es un gran momento de encuentro. Y la verdad que no sé cómo estás vos después de la pandemia, pero a mí me dio mucho placer reencontrarme con un evento en vivo, con poder hablar, poder que nos pasemos libros, que alguien me estaba recomendando algo. Bueno, fue como una gran celebración o por lo menos yo lo viví así y estuve como muy arriba. Casi te digo como si fuera una feria, como una feria, como Crimpil. Estuve como ahí, estaba como, eh, recontenta. Bueno, habiendo dicho toda esta intro, te voy a contar un poco qué compré, por qué me gustó y los vamos a terminar de abrir acá. Bien, vamos por partes. Primero tuve la posibilidad de encontrar editoriales, o sea, la feria de editores es un lugar donde van todas las editoriales acá en Argentina, desde la más chiquitita hasta la más grande. Entonces sabía de todo. Y aproveché para encontrar muchas ediciones como muy felices, por ejemplo, esto, que es de monada, libro de autoras, y tenían toda esta colección y era, las tapitas amarillas eran poesías o poemas y después tenían otras tapitas que eran las rosas, que eran ensayos. Y estaban en este perfecto cuadernito, me encantó, monada, editorial monada. Después, en otra editorial que me encantó y no lo abrí, este me pareció genial, los fanzines. Ya estuve, el que está recibiendo mi newsletter ya sabe que estoy como reenamorándome de los fanzines, o por lo menos de esa idea de comunicar algo de una forma muy barata y que llega a todo el mundo. En este caso, este me re gustó, y había varios de estos, donde el fanzine también se cuenta a través de códigos QR. Así que, muy feliz. Hojas sobre la almohada.com Acá pueden encontrarlo. Y nada, estaba muy contenta después, cuando haga la reseña lo voy a mostrar, pero el chico me mostró y es como hay una animación que acompaña toda esta historia de las nubes. Bien, ¿qué otra cosa me compré? En realidad compré libros que me habían recomendado y que tenía ganas de leer y que no conseguía. Este es también otro momento donde ocurre eso. Son los libros que uno cuando va a las librerías mainstream, las librerías grandotas, no siempre están. En mi caso hay tres, tengo que ir especialmente. A veces termino haciendo algo muy triste, que es comprar por Mercado Libre libros. No sé si alguien lo hizo, pero es como un bajón. Por más que le pongas Book Depository, que es un poquito más feliz, pero igualmente es muy triste estar ahí porque hay algo como mágico en un lugar donde está lleno de libros. Anyway, ¿qué compré? Compré este libro que es de Eugenia Almeida, Inundación. Yo me encontré hace poco con los poemas de Eugenia y flashe mal. Mucho, 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 con varias cosas que ella decía. Y entonces me volví loca y me acuerdo que todo el mundo me decía che, ¿de esto dónde es? ¿De inundación, de inundación, inundación? Bueno, acá está Inundación y estoy muy contenta. Después, lo siguiente, una autora que me gustó un montón. Ya tengo dos reseñas hechas de ella, creo que sí, sí. ¿Y de quién estoy hablando? De Sara Gallardo. Esperen, Inundación. Esta es la Ediciones Documenta Escénicas. A.E. Ediciones A.E. Para que lo busquen. Bien, voy a esto. Siguiente autora que queremos un montón y que yo estoy como muy emocionada, la quiero un montón y la tengo muy arriba. Ahora, Sara Gallardo. Sara Gallardo me compré pantalones azules. Yo de Sara Gallardo ya hice la reseña de enero, que está en el canal de YouTube, uno de tres cuentos de ella. Y tengo ese juez, ese juez, que lo tengo por leer. Espero que salga pronto. Y este que es como, este es el que hay que leer, este es el que hay que leer. Bueno, acá estamos, pantalones azules. Estoy muy contento. Esto es de Fiordo Editorial. Siguiente. Ahora después les muestro para chicos. Ah, esto fue genial. Esto fue genial. Sí, la gata está acá. Es la gata. Así que si ven algo, es mi gata. Bien, esta fue una editorial que me encantó porque lo que más hacían son ediciones a mano. Bueno, entonces, esto es un texto de Inmortalidad de Apocalipsis de William Burrow. Pero lo más feliz es cómo está toda la edición. Van a seguir viendo la gata porque tiene que pasar por todos lados. Pero se las quiero mostrar. Que está intervenida. Que tiene dibujos. O sea, me pareció una belleza. Una belleza. Barba de abejas. Se llama en la editorial. Y básicamente lo que hacían eran encuadernaciones artesanales. Muy únicas. De hecho, no había dos tapas de estas iguales. Había otra con negro. Y me encantó. Así que este acá está. Bien. ¿Qué más? Otro libro que me habían recomendado. No suelo. Soy media reticente a leer libros sobre escribir. No sé por qué. Es como ya ficción también. Me pasa. Pero van a caer. Son esas cosas que eventualmente después caen. Bueno. Así que me tendré comprando este libro que también había escuchado como grandes cosas. Había visto gente que sacó fotos y lo subió en Instagram. Y de aquí estoy hablando de las clases de E.B. Huart. De Liliana Villanueva. Y la verdad que nada. Escuché grandes cosas. Y cuando dije compré este libro siguió diciendo a mucha gente. Está buenísimo. Así que le tengo fe. Y creo que va a estar muy bueno. Esperemos leer todo esto antes del fin de año. Quien dice, quien dice. Bueno. Después. Libros que me regalaron. Me regalaron más de poesía. De Vicente Luis. Que tenía recontra ganas de leer. Y no tengo nada. Así que poesía popular argentina. Estoy muy feliz de esto. Muy contenta. De retomar la poesía. Y de hacer un poema al día. Ya saben que hago esto. Y otro que me regalaron es este. De Ediciones Paisanita. Otaku. De Paula Brecio. Brecio. Parqué. Breciar Oli. Venía también con los apellidos yo. Bueno. Este también. Cuando publiqué. Tengo este libro. Apareció un montón de gente. Otaku. Otaku. Así que le tengo fe. También cortito. Así que. Puede ser que llegue todo para fin de año. Y en el momento niños. Me gustó mucho una editorial. Que se llamaba Limonero. Y terminé comprando este. Que no lo he visto todavía. Eso tengo que dar a mi hijo. La niña que contaba. Mi hijo menor cuenta un montón de cosas. Y me pareció muy feliz. Y. De librería La Bestia. No. De Ediciones Libera La Bestia. Me dieron este. Para. Tipo Halloween. A sus tiguisos. Y qué sé yo. Y estoy siempre tratando. De motivar a que mis hijos lean cualquier cosa. Cualquier cosa. Así que. Pienso que se pueden enganchar con esto. De. Un poco de. De Halloween. Y de miedito. Y además hay dibujitos. Y eso. Para Pedro. O sea. Este es para Felipe. Y este es para Pedro. Bien. Eso fue todo. Lo que compré. Siento que fui muy modesta. Agradezco. Que después me dio ganas. De tomarme una cerveza. Y me fui a tomar una cerveza. Con las amigas. Así que. Hasta ahí llegó. Pero. Espero. Que hayas podido ir a la Fed. O si fuiste a la última feria. Contame. Que te compraste. Contame. Que viste. Que te gustó. Que te gustaría comprarte. Y más que nada. Nada. Anda. Encontrate con. Hablar de libros. De que alguien te lo recomiende. De que alguien. Que escuches a otro. Que dice esto. Que está buenísimo. Y en el medio de eso. Haya una historia. Bueno. Muchísimas gracias. Por estar ahí. Y como siempre. Nos vemos. En el próximo video. Hasta luego. Te estime que la ve. Te estime que la ve. Te estime que la ve.